Es una de las banderas de la legislatura de Vallesta desde el principio, devolver protagonismo a la huerta y unirla a la ciudad. Son 200.000 metros cuadrados de transformación de la antigua vía ferroviaria en los Dolores, Beniaján, San Joseiro, Ramos. Ese gran sueño que tenemos, que hemos llamado Conexión Sur, por el cual vamos a volver a centralizar y a reforzar todas estas pedanías de la zona sur del municipio de Murcia. En este enclave, a un lado la huerta y al otro la sierra de Miravete y Altaona, un espacio que recorrerá también la vía verde. Hemos nivelado todo el suelo, aprovechando el balastro que había existente, también se han procedido a labores de limpieza y desbroce a lo largo de los 8,5 kilómetros, se han excavado ya las zanjas para conseguir esa red integral de riego, ya está colocada también la tubería principal. Así como la retirada de pasarelas en desuso y sustituidas por pasos peatonales que unen de manera accesible la pedanía. Se va a quedar muy bonito y no se va a dividir el pueblo ni para una parte ni para la otra, porque el que vive abajo puede pasar y el que vive arriba también puede pasar. Me parece bastante bien, pero espero que lo terminen pronto. Es una iniciativa muy buena del Ayuntamiento de Murcia, para salir a andar, con los críos, a correr. Está previsto que las obras terminen en primavera, pero ya en este mes de noviembre podremos ver plantados 1.800 nuevos árboles y arbustos, un pulmón en construcción que además de unir montaña, huerta y ciudad, unirá personas.